Música Bueno, se enmarca en esta iniciativa de gobierno en terreno de poder colocar los servicios del Estado en cercanía con la comunidad. Hoy en día estamos realizando un trabajo conjunto junto al municipio de Pichilemu en donde el gobierno central tiene 22 instituciones prestando servicio en esta feria, en esta plaza y así también el municipio tiene 13 oficinas de su competencia que también están. Este es un trabajo conjunto y quiero destacar, tenemos vacunación, está la Marina, está Carabinero, está la OPD, hay una cantidad, está bien en nacionales que vienen muchas personas a ver problemas de títulos de dominio y aprovechan estas instancias para poder solucionar o hacer las consultas respectivas. Estamos feliz por esta gran jornada, un gran marco de público, una gran convocatoria y que nos lleva a lo que nos solicita nuestro presidente Gabriel Boric, que es poder acercar el gobierno a las personas. Con el alcalde Cristian Pozo hemos tenido una muy muy buena relación en donde hemos estado apoyando cada una de las iniciativas y las demandas de la ciudadanía o los problemas que a veces se surgen dentro de la administración, hemos estado para apoyar y para realizar las coordinaciones con los distintos servicios del Estado. Ya hemos hecho gobiernos en terreno, en Marchigüe, ya hemos hecho en Navidad, tenemos uno suspendido por temas del Frente Maltiempo anterior en Paredones, que pronto estaremos por ahí también, pero de esta envergadura no se había dado, con tantos servicios del municipio también puestos a disposición en el mismo espacio conjunto. Hola, me llamo Graciela Arabina y vengo a vacunarme. Qué bueno lo que hace el gobierno esto, tener para ayudar a la gente, porque a veces uno es de lejos, no puede ir a otro lado y tener la posibilidad de venir acá. Y es lindo lo que están haciendo, muy bonito. Bueno, la Feria Ciudadana fue programada desde la Delegación Provincial, a través de don Carlos Cisternas, quien se puso en contacto con nosotros del municipio para poder realizar esta mega feria, la verdad, una feria bastante importante, donde tenemos y tuvimos acá presente distintos organismos públicos que vienen a prestar servicio a la comunidad, pensando precisamente en este mandato presidencial y es también lo que nosotros queremos posicionar en nuestra comuna, que es la descentralización. La idea es que los servicios públicos se acerquen a nuestra comuna para que los usuarios puedan acceder lo más ampliamente posible a los servicios y no tener que estar continuamente viajando fuera de la región. Y también desde el municipio dispusimos algunos stands para que las personas pudieran acercarse, sacar sus dudas, sin que sea siempre la obligación acudir a nuestro edificio consistorial, sino que también un espacio abierto donde se sientan cómodos y donde podamos tener un conversatorio franco, amplio, con distintas organizaciones, incluso autoridades de nuestra provincia y de la comuna. Mi nombre es Julia Gutiérrez Bustamante, soy de Avenida Cahui, vengo a visitar esta feria, informarme en realidad de qué se trata, qué está entregando, no sé, esto es de la municipalidad, es un evento municipal que me parece súper bien que estén acercando todas estas instituciones públicas a la gente. Muchas personas no pueden ir de repente porque piensan que hay cola, más encima por el tema del COVID, están en sus casas con dudas, con ganas de hacer consultas, de informarse más. Entonces esto me parece súper importante, súper bueno que la municipalidad lo haga, lleve estas informaciones, todo esto acá veo que hay del Ministerio de Salud con el tema del COVID, parece que están vacunando también contra la influenza. Tenemos acá atrás el registro civil, mucha gente que está con sus carnet atrasado y todo y ahora que hay un día lindo, afortunadamente tenga acceso la gente a acercarse, a hacer estos trámites. Y me parece bien, me parece súper bien, acá está la tenencia responsable de animales, también eso es tan importante también en nuestro diario vivir, dar la importancia a lo que son los animalitos, las mascotas. Así que feliz, voy a empezar a recorrer, pero por lo que veo hay harta información sobre la juventud, oficina de la juventud, también informarse, me parece bien, así que muy contenta. Mi nombre es Pedro Vázquez Mesa, soy de Pichilemo, del sector de Buenos Aires. La verdad que me parece súper provechoso que hagan este tipo de eventos porque así nosotros las dudas que tenemos las consultamos con ellos. Así que bien, bien por la municipalidad y por el gobierno en terreno. Gracias por ver el video.